La Francesca me odia, me detesta, desde hace mucho tiempo, y ustedes lo saben. Ella fue. A ella pídanle cuentas, si quieren honrar mi memoria. Vénganme, acaben con la Francesca y toda su familia. Esa es mi última voluntad. Bueno, más abajo... Doña Francesca mató a mi mamá. Tiene sentido. No, no tiene ningún sentido. Claro que tiene sentido, Chalo. Tú me lo contaste, tú mirá, me lo dijiste. Que mi mamita, cuando les hizo la broma sobre el nombre de la bebé, ellos se pusieron muy molés. No, por favor, la mirar el nombre a mi hija no fue ninguna broma, fue algo muy feo. Sobrina, ¿qué tienes? ¿Le está dando la razón a esa asesina? No, solo digo que mi abuelita fue muy lejos, hasta Nicolás se molestó. ¡Fue el Ricolás! ¡Fue el Ricolás por el cargo de la noni! ¡Esta pereció no! Espere, espere, espere. No, no, de verdad tiene sentido. Los maldines se molestaron con el cambio de nombre y le dieron vuelta a la vieja. Yo estaba presente con los maldines cuando se enteraron de lo de Doña Nelly. Contrataron a un sicario. ¿Qué sicario? Murió de un paro. El sicario le dio un susto de muerte, señora. ¡Eso! ¡Eso! ¡No, no fue así! ¡Sí fue así, Charo! Mi mamá les hizo una morada y ellos se pegó a ser la mataron. Les digo que no fue nada gracioso. Oye, Grace, ¿de lado de quién estás, ah? ¡Dímelo de una vez por todas, ya! Sí, sobrina, ¿qué sabes? ¿Qué sabes que no lo quiere decir? ¡Ah! Ustedes son imposibles. Nicolás no le hizo nada a mi abuelita. ¡Sí! Por Dios. ¿Y Francesca Maldini? ¿Pondrías las manos al fuego por ella? Tengo que darle de comer a mi hija. Permiso. ¡Rix! ¡Tú tienes que estar con nosotros! ¡Déjala, déjala que se vaya! Ya a los Maldini le lavaron el cerebro. ¿Tú no te cansas de decir tonterías? ¡Jamás! Por favor, ustedes conocen a doña Nelly. ¡No pueden creer lo que este hombre está leyendo! ¡Claro! Todo está más que claro. Yo le adelanté su destino en una lectura de la hoja de coca. Pero como siempre, ella se fue debiéndome esta cita. ¿Ves? ¿Ves? Si mi viejita... Si nuestra viejita no está con nosotros porque fue asesinada... Solo nos queda una cosa por hacer. ¿Ves? Duérmete, Nelly, duérmete ya. Que llega Cayetana y te comerá. Tío, ¿qué estoy diciendo? Pobre. Ojalá el tratamiento le haya funcionado. Duérmete, Nelly, Grace. Minko. ¿Te puedo hacer una pregunta, pero no te molestas? ¿Por qué me tendría que molestar? Está bien. Ahí va. Tu nana no mató a mi abuelita, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo puedes preguntármelo así? Ay, perdón, pero es que muy pronto vas a escuchar cosas muy feas. Sí, por mi abuelita. ¡Malditos asesinos! ¡Malditos asesinos! ¡Mamimami! ¡Cuadreo sea! ¡Malditos asesinos! ¡Aaah! ¡Asesinos! 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 ¿Qué es? ¡No, no, Monserrat, no! ¡No te desmayes, Monserrat, por favor! Aquí estoy, estoy bien. ¿Acaso doña Nelly no deja de fastidiarlo ni siquiera desde su tumba? Urna. Lo que sea. Culpa a tu dona de su muerte, pero yo ya les dije en claro que tú no tienes nada que ver, mi amor. Ya se les va a pasar. Grace, Grace, escúchalos, es tu familia. ¿Qué sigue? ¿El querosene? ¡Acá está el querosene! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Asesinos! ¡Venga! ¿Querosene? ¡Ay, no van a quemar vivos! ¡Ay, ahora sí me puedo desmayar! No, Monserrat, no. ¿Puedes ir a cuidar a la bebe, por favor? Siempre amenazan con el querosene, pero nunca le prenden fuego, tranquila. ¡Basta! 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 Tu hermana y mi nieta están adentro. ¡Basta! ¡Pero vieja! ¡Está tranquila, Charito! ¡A ella no le va a pasar nada! ¡Pero el resto de esos criminales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Basta! ¡Basta! ¡Están llevando esto demasiado lejos! ¡Habló la que no tiene ni bol, ni voto! ¡Gilberto, diga algo, por favor! Si esta gente le ha hecho daño a mi palomita, van a tener que pagar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Un momento! Primero salen mi hija y mi nieta. Después hacen lo que les da la gana. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Nico, de verdad no me quiero pelear contigo. No, no, no. Claro que tú y yo no nos vamos a pelear, Grace. Tú y yo no. Pero ¿puedes pedirles a ellos un poquito de ecuanimidad, por favor? No creo que sepan lo que significa eso. Sí, claro. Seguramente no saben lo que significa eso. Y ahora nosotros somos principales sospechosos de un asesinato. ¿Pero estás seguro que tu nona no me... Sí, pero claro que sí. ¿Qué? Por favor. ¿O prefieres ir a la calle o unirte a tu familia en sus gritos? No, no, no. Acá estoy bien. Entonces voy a llamar a mi nona para advertirles de esta paranoia a González. Tranquilo. Está apagado. ¿Y si llamas al doctor Cabrera? ¿Para qué? ¡Qué raro! También está apagado. Pero, ¿por qué apagarían su teléfono? De repente no quieren que los molesten. ¿Por qué no van a querer que los molesten? No, no me lo quería imaginar eso, Gris. Eso. Ya me lo imaginé. ¿Qué vamos a hacer? Ven, con tu familia, solo se puede hacer una cosa. Toro por las astas. Quiero. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!